Organización y administración del centro preescolar En este curso, el estudiante examinará la composición y los elementos de un centro preescolar. Desarrollará destrezas de liderazgo y evaluación de programas para la administración de fondos y la supervisión del personal. Asimismo, integrará actividades y protocolos para la promoción de un entorno seguro y de bienestar.